Música Aquí nos encontramos en el lugar más céntrico de Chihuahua en la Plaza de las Armas donde se encuentran los promotores del voto Enrique Terrazas, candidato independiente para presidente municipal Aquí puede usted firmar si es de su preferencia este candidato independiente Enrique Terrazas Aquí están los promotores del voto los promotores de las firmas para que él alcance el número que se necesita para poder convertirse en candidato independiente Música 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 Música